Las misioneras de la caridad celebran 50 años de presencia en Gaza. Las hermanas de la madre Teresa llegaron a la franja el 26 de febrero de 1973 para comenzar su misión. Fue un día muy particular y difícil, porque llegaron pocas horas después del asesinato del párroco, el padre Hanna al-Nimri, y limpiaron las paredes del monasterio de la sangre del sacerdote. Gracias a Dios, desde entonces están al servicio de la iglesia y de la comunidad local. En estos 50 años de presencia en Gaza, las hermanas han pasado por muchos momentos difíciles, incluidas algunas guerras. En medio de este sufrimiento han servido a la gente acogiendo a los sin techo y a un gran número de refugiados y pobres. En Gaza tienen dos albergues, uno para niños con necesidades especiales y otro para adultos también con necesidades especiales. En total acogen a 70 personas. Además, brindan asistencia espiritual a la parroquia y visitan cientos de hogares de pobres, necesitados y enfermos. Según el padre Gabriel, las misioneras de la caridad reflejan el amor evangélico. Son una gran bendición para Gaza, para la necesidad palestina, para la iglesia católica y para todos los cristianos, musulmanes y todos los ciudadanos. Porque estas monjas son los ángeles de Gaza. Podemos apreciar con orgullo su servicio y también debemos tratar de seguir su ejemplo. Las Misioneras de la Caridad son una congregación fundada por la Madre Teresa en Calcuta, India, en 1950. Están presentes en más de 120 países del mundo y viven en total entrega. Damos gracias a las monjas que trabajan directamente como madres espirituales para nosotros y para los más pobres.